Hola, yo soy Florencia Pérez y en este video vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Es importante recalcar que este material pretende ser un complemento de la bibliografía oficial de la cátedra. Los objetivos de este video van a ser reconocer los diferentes elementos del sistema nervioso periférico y su arquitectura, comprender las diferencias entre ángel autónomo y ángel anexo de la raíz dorsal, y por último reconocer la diferencia entre el concepto anatómico e histológico. En cuanto a la clasificación del sistema nervioso, vamos a ver que se puede dividir de una manera anatómica en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, y una división funcional que lo divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso periférico, que corresponde a la parte del sistema nervioso que se encuentra por fuera del esqueleto axial y de las menígles. El sistema nervioso periférico va a estar conformado por nervios, nániles nerviosos y plexos nerviosos. Vamos a hablar primero de los nervios, que son un conjunto de prolongaciones neuronales que llevan información desde y hacia el sistema nervioso central. Acá tenemos una neurona, el soma de la neurona, las prolongaciones dendríticas, y una prolongación única y mayor que es el axón, y rodeando al axón está la vaina de mielina graficada con amarillo. Si vamos acá al esquema del nervio, en azul está graficado un sector del axón, en amarillo la vaina de mielina, y luego tenemos las diferentes capas de tejido conectivo. Primero vamos a tener el endoneuro, que va a rodear, o sea, un tejido conectivo que rodea al axón y a la vaina de mielina. Al perineuro, que va a rodear los distintos fascículos de axones. Todo esto sería el perineuro, para que se le esté claro. Y por último tenemos al epineuro, que va a rodear todo el nervio. Acá tenemos un esquema de un nervio mielínico en corte transversal. Cada punto rosa va a corresponder a un axón, y a su alrededor va a estar la vaina de mielina. Y luego tenemos las capas de tejido conectivo, el endoneuro, que va a estar rodeando a cada axón con su vaina de mielina, el perineuro, que va a rodear cada fascículo, acá tenemos un fascículo, acá tenemos otro fascículo, cada uno de esos fascículos va a estar rodeado por el tejido conectivo del perineuro, y luego el epineuro rodeando a todo el nervio. Tenemos un nervio mixto, mixto porque hay axones que tienen su vaina de mielina, como este, y acá estamos en un corte transversal, en esta región, y luego tenemos otros cortes más longitudinales, como estos que están por acá, y hay regiones donde no se ve la vaina de mielina, por ejemplo acá tenemos casi nada de mielina, y en algunos de los cortes longitudinales tampoco se observan vainas de mielina. Bueno, acá estamos frente a un corte transversal del nervio mielínico, tenemos los axones que se tienen con eosina, y rodeando a los axones se encuentra la vaina de mielina, que es HG negativa, recuerden que es HG negativa porque posee una gran cantidad de limpios, luego tenemos el tejido conectivo que recubre al axón y a la vaina de mielina, correspondiente al endoneuro, tenemos luego esta parte del tejido conectivo que rodea a los fascículos, que corresponde al perineuro, y por último el tejido conectivo que queda por fuera, que recubre a todo el nervio, que corresponde al endoneuro. Podemos ver que hay distintos núcleos, tanto dentro del endoneuro, como en el perineuro, como en el epineuro, y esas acciones pueden corresponder, si se encuentran en el endoneuro, pueden corresponder a lo que son células de Schwann, a tejido conectivo, o a células endoteliales, de los dos semillas que se encuentran en el tejido conectivo, en el perineuro y en el epineuro, también pueden corresponder a células de tejido conectivo, o pueden corresponder a células de los vasos del endotelial, como por ejemplo acá. Acá tenemos otra microfotografía, donde muestran el nervio, en un corte principalmente longitudinal en estos sectores, lo que tenemos acá, un sector de un corte transversal en el nervio, tejido conectivo entre los vasículos del nervio, que corresponde al perineuro, entremedio acá de cada una de estas fibras ondulantes, sería un axón, las regiones HIV negativas corresponderían a la vaina de mielina, de cada una de estas acciones, y entremedio también de los axones y su vaina de mielina, estaría el endoneuro. Acá observamos otra vez un nervio mielínico, cada una de estas bandas HIV negativas, acá, acá el corte más bien transversal, lo mismo que acá, lo mismo que acá, y luego en cortes longitudinales, como acá, acá, y acá, tiene esta parte de HIV negativa, que corresponde a la vaina de mielina, y luego entremedio se observa el tejido conectivo, correspondiente al endoneuro, y más por acá estaría el tejido conectivo correspondiente al perineuro. Esta es una tensión especial de tróxido de osnio, para tener las vainas de mielina, que en este caso se van a observar de un color oscuro, y en el centro estaría el axón, que forma, todos los axones que forman este nervio. Bueno, ahora pasamos a lo que es un ganglio nervioso, que se define como un conjunto de somas neuronales, que se encuentran por fuera del sistema nervioso central. Las somas de las neuronas, y a su vez también están las células satélites, que forman parte de la glía periférica. Los ganglios se van a encontrar rodeados por una cápsula de tejido conectivo, y van a existir dos tipos de ganglios nerviosos, que se diferencian según su función y su organización. Van a estar ganglios sensitivos, como son los ganglios en exos de la raíz dorsal, y ganglios motores, como son los ganglios autónomos. Aquí tenemos un cuadro que marca las principales diferencias entre el ganglio en exos de la raíz dorsal, y un ganglio autónomo. En el ganglio en exos de la raíz dorsal van a estar neuronas pseudo-monopolares, que tienen un núcleo central. Al ser pseudo-monopolares, permite que estos somas se encuentren juntos y ordenados, y también que las células satélites, esas células de la glía periférica, van a formar una corona todo alrededor del soma. Aquí tenemos un esquema de un ganglio anexo de la raíz dorsal, que sería un soma, y cada uno de estos corresponde a una célula satélite, que como ven, se observa bien formando una corona alrededor del soma. Luego tenemos los ganglios autónomos, donde tienen neuronas multipolares, el núcleo es más bien excéntrico, los somas al tener mayor cantidad de prolongaciones, se van a encontrar más separados, y las células satélites también en relación con esto de que son multipolares, y tienen mayor cantidad de prolongaciones, no se van a disponer tan regulares alrededor del soma, sino que van a estar más bien dispersas. Aquí tenemos una fotografía de un ganglio anexo a la raíz dorsal, vamos a observar los somas neuronales, y luego las prolongaciones que van a formar el nervio. Si hacemos más aumentos. Acá podemos observar mejor la morfología de los somas neuronales, que son esféricos y de núcleo central, que están todos bien ordenados en un sector del ganglio, mientras que las prolongaciones se dispersan por otro sector del ganglio. Y en algunas se pueden observar también la corona esta, de la cual hablábamos, de células satélites alrededor del somo. Se observan ahí, se observan acá, acá con todavía más aumento, y con el esquema que vimos anteriormente, para tener una referencia, se observan los núcleos centrales en el soma, el soma esférico, y en algunas también se puede observar un poco la corona que forman las células satélites. Esto también, ahora no se ve el núcleo por la incidencia de corte, pero se observan las células satélites. En cuanto a los ganglios autónomos, vamos a ver que cada soma neuronal se va a encontrar separado de los otros por las prolongaciones de estas neuronas multipolares. Lo mismo que las células satélites, es que ya no forman una corona alrededor de los homos, sino que se encuentran dispersas entre las prolongaciones de las neuronas. Otra imagen de un ganglio autónomo. Hemos homos neuronales, se observan ya que el núcleo no es tan central, sino más bien excéntricos, esto se observa bien, esto también, y que las prolongaciones de las neuronas van a estar entre medio de los homos neuronales, evitando que estos estén tan juntos y ordenados como ocurría con el cambio Nexler. En este ganglio autónomo y con el esquema también para guiarnos, se puede observar mejor, acá tenemos un soma neuronal, y el núcleo está bien excéntrico, acá tenemos otro, y entre medio tenemos células satélites que no están formando ninguna corona alrededor de los homos, sino que están más dispersos entre sí por la cantidad de prolongaciones nerviosas que tienen estas neuronas. Por último, vamos a hablar de lo que es un plexo nervioso. En cuanto al plexo nervioso, tenemos un concepto anatómico, que se lo define como un conjunto de nervios que forman una red, que estos se van a cargar en anatomía, pero nosotros nos vamos a centrar en el concepto histológico de un plexo nervioso, que se define como un conjunto de somas presentes en la pared de un órgano y que no se encuentran delimitados por tejido conectivo. Esta última parte es la que lo diferencia de lo que es un ganglio nervioso. Vamos a hablar de dos plexos en particular, el plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso o de Meissner, que los vamos a mencionar y más adelante, cuando tengan el TP de digestivo, los van a ver en más. Acá tenemos la pared del tubo digestivo y esta es la parte que a nosotros nos va a interesar en este video, que es el plexo mientérico o de Auerbach, como vamos a observar, los somas neuronales y ser las satélites, pero no está delimitado por tejido conectivo. Acá lo mismo tenemos acá un plexo, en este caso es el somucoso, y acá podemos observar los somas neuronales. Este acá se ve bien. Las conclusiones de este video va a ser que el sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que se encarga de llevar la información desde y hacia el sistema nervioso central. Los nervios están formados por axones y tejido conectivo que los rodea. La vaina de mielina es una membrana formada principalmente por lípidos y que funciona como aislante. Los cuerpos neuronales que se encuentran por fuera del sistema nervioso central se agrupan formando ganglios y a la agrupación de somas del sistema nervioso entérico se los conoce como plexo. Esta es la bibliografía en la cual me basé para hacer la presentación. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi email por si tienen alguna consulta acerca de este video.